Gracias por continuar aquí con nosotros en edición digital Arizona en esta mañana de lunes y bueno es momento de ver cómo van a estar las temperaturas del clima en este inicio de semana, así que vamos a sumarnos a la ventana del tiempo. Muchísimas gracias, ¿qué tal? Muy buenos días, un gustazo saludar a toda mi gente bonita del Valle del Sol. Vámonos de inmediato con la información meteorológica, varias cosas pasando en lo que es nuestra área de cobertura y oiga, no me puede decir que no, primero que nada las temperaturas se han mantenido frescas. Vean nada más esta imagen de Tucson, Arizona, actualmente el cielo se mantiene despejado, sin embargo el mercurio está en los 44 grados. En Phoenix, ¿qué estamos registrando? Estamos en los 47, estamos viendo algo de nubosidad, pero el viento está en calma llegando desde lo que es el norte de entre las 5 hasta las 10 millas por hora. Si analizamos nuestra imagen de satélite radar, vea que todo se mantiene en calma hacia las 4 esquinas, nada de actividad de lluvia, pero eso está a punto de cambiar, por favor téngame esa paraguas a la mano porque lo va a necesitar. Vean nada más nuestro modelo, primero que nada nos estaremos enfrentando a los nublados, para lo que es el miércoles ya comenzaremos a ver algo de precipitación. Precipitación, miércoles por la noche, el jueves por la tarde, la lluvia comienzará a registrarse principalmente en Phoenix, Prescott, Hill Event, así como también nuestros amigos de Casa Grande y ojo, hacia lo que es la zona montañosa en Flagstaff. Los modelos ya arrojan que estaremos viendo algo de nieve, hay que estar muy pero muy alerta. Próximas horas en Phoenix nos quedaremos en los 59 grados por la tarde, vea como el mercurio estará bajando el día de mañana, estaremos incluso hasta los 43 grados, muy cerca del punto de congelación definitivamente. Como le comenté, lluvia para lo que es el jueves y el viernes, eventualmente nuestro fin de semana todo en calma con máximas en los 66 y las mínimas en los 47 grados. Excelente día.